¡Y ahí baja! ¡El amor de mi vida! ¡Eso! Entró derecho. En seco, dicen. ¿Cómo andá? ¿Cómo anda la reina? Muy bien, muy bien, acá estamos. ¿Cómo andá? ¿Qué se comenta? Raro que bajá acá a comentar. Saluda gente, saluda. Saluda, no se han desubicado. Hola Sasha, hola hermosa, hola. Mirá Flor, mirá. Hola gente, ¿cómo están? Buenas. Quería contarles a todos, recién hice un vivo en Instagram para contarles a todos que ya apareció mi gato. Muchas gracias a todos por difundirlo. ¡Vamos! Bueno, soy mi gato y tipo, estoy muy contenta. Porque me tenían acá. Amigo, llegamos, no sé qué cosa. Pasaron dos cosas muy, pero muy, pero demasiado, demasiado malas. Sí. En el final, o sea, el viaje estuvo muy bueno. Ya gente, se va a subir el blog a YouTube. El blog de TikTok fracasó. Es más, tú viste la banda de tiempo quitándolo. Sí, rotundamente fracasó el blog de TikTok. Me bajaron tres veces, amigo. Le tuve que sacar el volumen. O sea, toda la música, que eso le daba la magia. Y nada, no tiene ni mil likes el video. Pero bueno, nada. Ya se va a subir a YouTube el blog, bien piola, para que puedan ver todo lo que fue la experiencia de Punta Cana. TikTok, la concha, tu hermano.